hoy haré algo súper rápido económico y muy nutritivo y se trata de la sardina esta sardina alcanzará para 4 a 5 comensales así como la voy a hacer así es que no te pierdas este vídeo pero antes de comenzar este vídeo me gustaría que te suscribas, compartas el vídeo y me regales un dedito arriba toque la campanita de notificaciones para más recetas ahora sí comenzamos picaré una cebolla morada o blanca en cuadros pequeños es al gusto un rico aguacate en cuadros y para darle más color y sabor un poco de cilantro picado mezclamos sabores y colores y está lista nuestra sardina ahora sí a comer se ha dicho las voy a acompañar con estas ricas tostadas la voy a adornar con más aguacate el limón que nunca puede faltar una salsita rica y buen provecho yo soy fantasías marce te agradezco tu visita a este canal y yo te veo en el próximo vídeo